Hola a todos y todas, soy la profesora Nicole y hoy en esta nueva clase de psicomotricidad los voy a invitar a que realicemos algunas actividades que nos sirvan para nuestro equilibrio. Antes de comenzar, le vamos a pedir a un adulto a que nos ayude a hacer un avioncito de papel. De todas maneras, yo les voy a dejar un tutorial donde les explico muy rápido cómo hacer uno. Una vez que ya tenemos nuestro avioncito listo, vamos a jugar con él intentando lanzarlo de todas las formas que se nos ocurra. Con una mano, con la otra, con nuestra espalda, de todas las maneras que se les ocurra. Ahora que ya hemos jugado mucho con nuestro avioncito, lo vamos a guardar, pero vamos a jugar como si nosotros fuéramos un avioncito. Entonces vamos a imitar todos los movimientos que hacía nuestro avioncito de papel. Como por ejemplo, con los brazos, ¿cierto? Él se ayuda a equilibrar el avión con sus alas. Nosotros igual vamos a ir hacia atrás, como el avión, hacia adelante, da una vuelta, salta, va al suelo. Mira, todas las posibilidades que a ustedes se les ocurra que hace el avioncito. Para nuestro segundo ejercicio vamos a necesitar un espacio en donde podamos recorrer en una línea recta. Entonces me voy al inicio, pongo el objeto sobre mi cabeza y voy, igual que las trayectorias de los aviones, hacia adelante. Y de adelante voy hacia atrás, sin que se me caigan los pasajeros que llevo aquí. Voy hacia adelante, voy hacia atrás. Lo realizo así cinco veces. ¿Vale? En este segundo ejercicio, que es un poco más difícil, voy a llevar a los pasajeros ahora en mis manos. Entonces voy a abrir mi mano y voy a poner un objeto. Puede ser un juguete, ¿cierto? Como ya lo dijimos antes. En este caso ya estoy usando conos. Entonces pongo a los pasajeros arriba de mi mano. Un pasajero, un pasajero en cada mano. Y me voy al inicio y camino sin que se caigan los pasajeros hacia adelante y me vuelvo para atrás. Hacia adelante y vuelvo para atrás sin que se me caigan los pasajeros. Lo voy a realizar cinco veces. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar algunos materiales. Pueden utilizar en sus casas sillas, por ejemplo. Yo ahora estoy utilizando unos pisos. Entonces tengo dos. Si tengo más espacio los puedo separar más todavía. Y voy a usar en este caso una cuerda. También puede ser una pita, una bufanda que tengan. Y la idea es ponerles algunos colores, ¿cierto? Así, de esta manera como yo los voy a poner aquí. Que nos queden separados y luego amarramos. Muy bien. Y ahora que ya tengo mis implementos preparados, me voy a preparar yo también para comenzar este juego. Me voy a poner, como ya vieron, detrás de este juego que ya está preparado. Y cuando escuche un color, voy a subir una pierna y voy a ir a tocar ese color. Por ejemplo, verde. Si escucho el verde, voy con una pierna con la que yo quiera a tocar el color verde. Cuando digan otro color, voy con la pierna que yo quiera a tocar ese otro color. Rojo, por ejemplo. Por ejemplo, azul. Ahora, para que sea un poco más complejo, después de que ya pudimos experimentar con la pierna que quisiéramos, vamos a hacerlo siempre con la misma pierna, tocando al menos cinco colores. Entonces, yo lo voy a partir haciendo con mi pierna derecha. Entonces, por ejemplo. Amarillo. Azul. Verde. Rojo. Amarillo. A finalizar con este juego, la propuesta va a ser que les digamos tres secuencias de colores a los niños y que ellos las puedan memorizar y tocar. Por ejemplo, verde, azul y amarillo. Entonces, uno se lo dice una vez y el niño tiene que ser capaz de ir al verde, al azul y al amarillo. Cambio de pie. Rojo, verde, azul. Rojo. Verde. Y así pueden hacer muchas más combinaciones para seguir jugando. Para continuar con las actividades, he puesto los mismos cuatro conos, ¿cierto? A distancia de un pie mío. He puesto los cuatro conos, dejando un recorrido de esta manera. En donde le vamos a dejar al niño un tiempo para que él lo recorra como él quiera, ¿cierto? Como el avioncito que comenzó al principio. Pero pasando por aquí libremente, como a él se le ocurra pasar. Y no más, nuestra segunda actividad va a consistir en que el niño salte con los dos pies y se pueda mantener así, en esta posición, con estabilidad, sin irse para los lados. Entonces, salta con los pies juntos y mantiene. Salta con los pies juntos y mantiene. Salta con los pies juntos y mantiene. Así cinco veces. Y cinco. ¡Muy bien! Ahora una versión más difícil. Solamente lo vamos a hacer con un pie. Entonces, salto, caigo en un pie y desde aquí mantengo la posición. Salto con el otro pie, mantengo la posición. Salto, caigo con el otro pie, mantengo. Salto y caigo con el otro pie y mantengo. De estos también vamos a realizar cinco. Ahora recuerden que si los niños están muy cansados, dejo que realicen menos. Si tienen mucha energía y quieren realizar uno o dos más, también lo pueden hacer. Me voy yo con las cuatro que me quedan. Bueno, en este ejercicio vamos a sumar altura. Como ustedes ven, yo hago todos los ejercicios en el patio de mi casa. Entonces, en este caso sumé un tronco. Ustedes lo pueden hacer en su casa si quieren con una silla, con un almohadón. Lo importante es que sobre todo en las primeras experiencias, lo que está abajo sea un poco más amigable para el niño. En este caso yo puse un mat, por ejemplo. Entonces, se va a tratar este ejercicio de subir. Si el niño necesita ayuda, se la damos, ya sea una mano o las dos. Y desde aquí, saltar. Y cuando caen, tratar de mantener el equilibrio sin irse adelante o irse atrás. ¿Ya? La idea es que lo prueben varias veces. Es muy normal que al principio necesiten ayuda y que luego después ya lo quieran experimentar solo. Entonces, ayudarlos, ¿cierto? Al principio y animarlos a que se atrevan y que a poquito les va a ir saliendo mejor. También podemos variar con las alturas. Puede ser partir de un poquito más abajo y luego ir subiendo más. Bueno, y para finalizar vamos a realizar algunas posturas que también necesitan de nuestro equilibrio. Entonces, voy a separar los brazos a los lados. Voy a ir hacia adelante con los pies juntos, ¿cierto? Voy a ir hacia adelante, voy a ir hacia atrás, voy a llevar los brazos arriba, me voy a extender, voy a ir hacia un lado, respirando profundamente, voy a ir hacia el otro, respirando profundamente bajo los brazos. Voy a llevar los brazos arriba nuevamente, voy a intentar levantar una pierna lo más que pueda, mantenerme ahí hasta que ya esté muy cansado y tenga que volver. Luego subo la otra pierna, mantengo al menos el mismo tiempo que tuve la otra pierna arriba, bajo, bajo los brazos para que descanse. Ahora, brazos arriba, llevo la pierna atrás y yo voy hacia adelante. Trato de mantener lo que más pueda y vuelvo. Ahora con la otra pierna voy atrás y con mi cuerpo y brazos hacia adelante y mantengo. Bien, muy bien, bracitos al costado. Vamos a finalizar con tres respiraciones profundas, para eso nos vamos a sentar. Vamos a poner las manos en nuestras costillas para sentir como el aire entra, o sea, como inhalamos. Y como el aire sale, como exhalamos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y me quedo muy tranquilo. Recuerden que después de realizar ejercicio o durante nos tenemos que hidratar tomando pequeños sofitos de agua y terminando nuestra sesión, lavarnos la carita, lavarnos las manitos y si es necesario, cambiar nuestra ropa. Hasta la próxima clase, les dejo un abrazo.